¡Hola, hola! Muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy te quiero compartir la segunda parte de la guía de lugares y restaurantes en Berlín. Te dejo el link de la primera parte en la cajita de descripción. Una opción buenísima para desayunar aquí en Berlín es este lugar súper acogedor. Su horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Pero los lunes está cerrado. Date una vuelta por sus redes sociales para estar seguro. Es un lugar muy agradable y la gente que te atiende son muy amables. Nosotras no hablamos alemán y con mucho gusto nos atendieron en inglés. Y también tienen todo el menú en inglés. Pedimos unos deliciosos pancakes con miel de maple y compota de manzana y romero que estaba delicioso. Y un rainbow sour dough que es pan con hummus casero, guacamole y betabel que también estaba muy bueno. Y para tomar nuestros respectivos cafecitos y el jugo que se llamaba Sex on the Peach que llevaba durazno, espinaca, plátano, piña y jengibre. Muy buena combinación la verdad. Déjame saber en los comentarios si tienes algún lugar favorito de hot cakes veganos. Además de la comida riquísima, es un lugar ideal para venir a trabajar en tu computadora, a leer un rato o a pasarla con buena compañía. Y si hay buen clima también te puedes sentar en la parte de afuera. Aquí les quería mostrar que en McDonald's tienen opciones veganas y están bien señaladas. Al igual que como viste en Burger King en la parte 1 de esta guía. Aquí además hamburguesas también tienen algunos postres. Otro lugar para visitar es el Checkpoint Charlie. Fue el punto de paso más conocido utilizado durante la Guerra Fría. En él se podía cruzar a Berlín del Este desde Berlín Oeste. Y no muy lejos de ahí se encuentra el Museo Judío de Berlín. La entrada es gratuita pero tienes que dejar tu mochila en paquetería y pedir un boleto en la entrada. Es uno de los museos más grandes de Europa y es famoso por la impresionante edificación y ya se ha convertido en un sello emblemático de Berlín. Este es el mayor tramo que se conserva de los restos del muro de Berlín y mide 1.3 kilómetros. Creo que es la mayor galería de arte al aire libre en el mundo. Se sabe que Berlín es una de las ciudades con más opciones veganas de Europa. No tuve ningún problema ya que en cada super tenían muchas opciones veganas. Y además la mayoría de los barrios de esta ciudad alemana tiene locales aptos para veganos o simplemente veganos. Por si quieres visitar un bar vegano o los supermercados veganos de la ciudad te dejo la información en la cajita de descripción. Visitamos este parque hermoso que estaba cerca del departamento de mis amigos donde nos quedamos a dormir. Y ahí nos sentamos en un bar cerquita del río a disfrutar de la vista. En este lugar encontramos las famosas salchichas que básicamente puedes pedirlas en un hot dog. También hay unas con curry pero esta estaba muy buena. También nos pedimos unas cervezas y unas papas a la francesa con katsu. Si quieres revisar si alguna cerveza en particular o vino es vegano puedes visitar la página de Bar Nivore que la voy a dejar en la cajita de descripción. Muchas gracias a Lau y a Memo por llevarme a este lugar y sobre todo por recibirnos en su hogar. Te dejo en la descripción de este video una página dedicada al veganismo en Berlín. Tiene mucha información, un mapa con todos los restaurantes veganos y hasta su propia app. Para terminar el video te cuento que la razón de nuestra visita a esta ciudad fue para ir al concierto de Coldplay. Mi hermana llegó desde México y trajo unos deliciosos mazapanes que completaron mi desayuno. Y cuéntame en los comentarios si a ti también te encantan los mazapanes. El día del concierto desayunamos en el departamento y de camino encontramos esta panadería en una estación de metro que tenía presets veganos. El concierto fue en el estadio olímpico de Berlín y nosotras nos fuimos preparadas con algunos snacks, unas gomitas, unos sándwiches, así que la pasamos muy bien mientras esperábamos. Y aunque llevábamos varias cosas nos compramos una paleta helada para refrescarnos porque hacía un poquito de calor. Trataron de hacer un concierto lo más sustentable posible y además apoyar a diversas organizaciones. Entre ellas la Organización Ecologista Internacional por la Conservación de la Fauna Marina. A mí me encanta Coldplay así que volverlo a ver fue una experiencia increíble y compartirlo con mi hermana todavía mejor. Cuando salimos ya estábamos muy cansadas y nos fuimos directamente al departamento, pero también había opciones veganas en el lugar para cenar. En el aeropuerto seguramente hay más opciones, pero cuando llegamos era de noche y solo encontré este couscous y estaba bastante rico. También tenían una ensalada, pero bueno, yo me fui por el couscous y fue suficiente para cenar. Si tienes alguna recomendación o tip para viajar vegano en Berlín, por favor déjalo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado mucho este video y también de la parte 1, que te inspire en los paisajes, la comida o que la información te sirva para que tengas una visita a Berlín maravillosa. También déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó y cuéntame desde qué ciudad me acompañas. Mil gracias por pasar un ratito conmigo, yo te mando un abrazo enorme hasta donde estés. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!